¡Aleluya! 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 Consumirse con tu nido, compra feliz tu conlleza Esto poco será la felicidad pero que pasará la deuda más No lo entiendes, no lo entiendes para por algo que tuyo no será No lo entiendes, no lo entiendes para por algo que tuyo no se sabe vender Y yo no importa, vamos a hablar Qué maravilla esta vida toda necesidad Es una vida, ¡cuadre,cuadre,cuadre,cuadre,cuadre,cuadre! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos virtualmente comprar y con coger que no puedo perder! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ey! ¡Ey!